... Somos la empresa que llevamos la contrata de sanidad vegetal. El objetivo esencial es mantener las plantas con una buena sanidad, conseguir la mínima incidencia de plagas para evitar los problemas que estos generan a los ciudadanos, bien sean con insectos productores de melaza, las molestias que generan de ese suelo pegajoso impracticable, puede ser problemas derivados de daños mecánicos, que se cae alguna palma o alguna rama por los problemas que van generando esas plagas, o bien evitar los problemas de salud pública, como es el caso de procesionaria, con las reacciones que puede producir en la población, o en las mascotas, o en las personas. Entonces, por ese lado, se busca mantener la seguridad para las personas y el medio ambiente, y también se busca, tanto que estamos hablando del arbolado, ese arbolado que se está haciendo tanto esfuerzo en implantar en las ciudades, llevarle un mantenimiento adecuado. Desde hace unos años, desde la Unión Europea, se está fomentando y se está pidiendo que toda esa gestión se lleve de una forma ecológica y totalmente diferente a como se venía haciendo hasta ahora, reducir el uso de productos fitosanitarios y dar salida a nuevas alternativas, insectos beneficiosos, sustancias naturales, cosas que no tienen ese impacto negativo en la salud de las personas. Entonces, Marbella siempre ha sido un ayuntamiento que ha tenido claro, desde hace nueve años, viendo la importancia que empezaba a adquirir esto de la sanidad vegetal y la especificidad que requería y la formación técnica, que ese apartado de sanidad vegetal lo ha sacado separado de otro tipo de servicios. Entonces, se dota de medios y recursos para poder llevar todo este cambio que nos piden adelante. Y llevamos, pues nosotros en concreto llevamos con ellos cuatro años, pero anteriormente ya desde el ayuntamiento se venían haciendo esfuerzos para llevar todo este mantenimiento de una forma más sostenible. A día de hoy se han reducido las pulverizaciones en prácticamente un 98% y se da prioridad a todo este otro tipo de alternativas. Bueno, pues el objetivo es seguir todo este conocimiento que se va adquiriendo, que cada día son nuevos, porque hasta ahora había un abanico muy amplio de herramientas o de productos fitosanitarios de los que se disponía, cada vez son menos y cada vez van apareciendo nuevas alternativas. Entonces, el reto es todo eso ponerlo a punto en una ciudad, que no es lo mismo a lo mejor que en agricultura, no son extensiones en las que sea un monocultivo, aquí hay gran variedad de especies, de diferentes tipos de nichos, podríamos decir, que se dan unas circunstancias, entonces en esto del control biológico requiere mucho conocimiento técnico sobre la plaga, el beneficioso que se utiliza y todo lo que tengo alrededor, cómo influye el tiempo que haya, a lo mejor el momento óptimo de usar el beneficioso con respecto a la plaga, pues me lo va a condicionar el frío, la humedad, todo eso, va a haber que estar muy vigilante y muy pendiente de las plagas para saber en qué momento correcto actuar, es un poco como una estrategia de guerra, de ver en qué momento, ya no es como antes, que prácticamente con un producto químico se pulveriza y todo queda patas arriba, por decirlo de una manera sencilla, con esto no, con esto hay que ir viendo, tienes que ir muy anticipadamente a la plaga, hay que aumentar las inspecciones, la vigilancia, las revisiones, utilizar alternativas, métodos mecánicos, prácticas culturales, todo para ir poco a poco, poco a poco reduciendo y no dejar que las plagas lleguen a esos puntos en los que sea tan difícil su control. Sí, sí, claro que lo es, pues todo lo que hemos estado hablando en las jornadas, todo lo que hablaban de cómo repercute en la salud de las personas y en ese bienestar, si tú todo ese sistema eliminas cualquier sustancia que puede ser perjudicial para las personas, es el primer beneficio y luego que está ya demostrado que el control biológico funciona, hay ciertas cosas que todavía no, es como todo, nadie dice que no se utilicen los productos fitosanitarios, pero sí en los momentos necesarios y en las dosis adecuadas, no que por sistema sea eso, ahora es al revés, es vamos a utilizar todo y cuando ya no tengo nada, pues poco a poco estos años vamos viendo cómo poco a poco se va consiguiendo ese equilibrio, pero aún así las plagas, es como siempre llegan momentos en los que se dan sus condiciones óptimas, que tienes aumentos exponenciales, entonces siempre en esos momentos vas a necesitar ayuda, quizá en algunos no, seas capaz de mantenerlo más en el tiempo y no tener que repetir con la misma incidencia, a lo mejor con menos frecuencia, menos dosis, más espaciado en el tiempo y algunas incluso puedes llegar a mantener, pero difícil, porque las plagas no desaparecen, no se erradican, no se han erradicado hasta ahora y tampoco, no es el objetivo, el objetivo al final es mantener un punto de equilibrio en el que no genere esas molestias, no cause daños, no genere ese tipo de inconvenientes.